¡Hola que tal mis amigos! ¡Nosotros somos Alacrán Musical! Queremos invitar a toda la red de bailes en Estados Unidos que nos sigan en todas nuestras redes sociales Facebook y Instagram nos encuentran como Alacrán Musical Y para la gente que tiene Snapchat nos encuentran como Alacrán Snap, para la gente que le gusta Twitter nos encuentran como Real Alacrán No se lo pueden perder, ¡Nosotros somos Alacrán Musical! ¡Ánimo!